Hola a todos, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Electromagnetismo, selectividad de física de Andalucía, examen de septiembre de 2018, opción B, ejercicio 2. Un protón y una partícula alfa se mueven en el seno de un campo magnético uniforme describiendo traectorias circulares idénticas. ¿Qué relación existe entre sus velocidades? Sabiendo que la masa de la partícula alfa es igual a 4 veces la masa del protón y que la carga de la partícula alfa es igual al doble de la carga del protón. Apartado B, un electrón se mueve con una velocidad de 2 por 10 elevado a 3 metros segundo menos 1 en el seno de un campo magnético uniforme de módulo B igual a 0,25 teslas. Calcule la fuerza que ejerce dicho campo sobre el electrón cuando las direcciones del campo y de la velocidad son paralelas y cuando son perpendiculares. Determine la aceleración que experimenta el electrón en ambos casos. Recordamos los datos más importantes del problema. Nos dicen que la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón, que la carga de la partícula alfa es el doble de la carga del protón, que los radios de giro son iguales y nos piden la relación entre la velocidad de la partícula alfa y la velocidad del protón. Bueno, recordamos la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga, el módulo de esa fuerza, que es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por la intensidad del campo magnético y por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Sabemos que esa fuerza magnética tendrá que ser igual a la fuerza centrípeta, puesto que está describiendo trayectorias circulares. Sería igual, por lo tanto, a mv cuadrado dividido por r. Si de aquí despejamos r, resulta que es igual a m por v dividido por qv seno de alfa. m es la masa de la partícula, v su velocidad, q el valor absoluto de la carga, v la intensidad del campo magnético y alfa, el ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Bueno, en nuestro caso, ese ángulo es de 90 grados, puesto que la trayectoria es circular. Si fuera 0 grados o 180 grados, no cambiaría su dirección, sería una trayectoria rectilínea. Mientras que si el ángulo fuera entre 0 y 90 grados, es decir, distinto de 90 grados y distinto de 0 grados, la trayectoria sería una hélice, sería helicoidal. Bueno, pues aquí despejamos la velocidad y dividimos la velocidad de la partícula alfa por la de protón, por la del protón. Fijaros que aquí velocidad sería igual a r por q por v por el seno de alfa. r, q, v, seno de alfa, dividido la masa. Todo esto para la partícula alfa y todo esto para el protón. Aquí no tenemos por qué incluir ya el valor absoluto de las cargas, puesto que tanto la partícula alfa como el protón son positivas. Evidentemente, los dos radios se van, los dos campos se van y los senos se van. Me queda, por lo tanto, la carga de la partícula alfa dividido la masa de la partícula alfa y abajo me quedaría la carga del protón dividido la masa del protón que pasa arriba. ¿Qué hacemos ahora? La sustituimos. En vez de poner carga de la partícula alfa, ponemos dos cargas del protón. Y en vez de la masa de la partícula alfa, cuatro veces la masa del protón. ¿Para qué lo hacemos? Para que se vayan masa y masa, carga y carga. Que me quedan dos partido cuatro o lo que es lo mismo, un medio. Por lo tanto, lo podemos poner de dos formas. Que la velocidad de la partícula alfa dividido la velocidad del protón es un medio. O dicho de otra forma, que la velocidad de la partícula alfa será igual a la velocidad del protón dividido 2. Bueno, vamos a hacer el apartado B. Lo leo de nuevo. El electrón se mueve con una velocidad tal de 2 por 2 elevado a 3 metros por segundo en el seno del campo magnético de 0,25 terlas. Hay que calcular la fuerza que ejerce el campo y la aceleración. La velocidad y la intensidad del campo magnético. Cuando alfa vale cero, recordad que la fuerza es igual a Q por V por B por el seno de alfa. Si es paralelo, alfa vale cero o vale 180 grados. Y tanto seno de cero como seno de 180 vale cero y por lo tanto la fuerza sería nula. No hay fuerza de interacción entre el campo magnético y la carga cuando son paralelos. Paralelos la velocidad de la carga y la intensidad del campo magnético. Vamos ahora con 2 en 90 grados. El módulo de F es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, campo magnético, seno del ángulo. El valor absoluto de la carga es 1,6 por elevado a menos 19, C, velocidad no la dan, 2 por elevado a 3, intensidad del campo magnético 0,25 teslas. Seno de 90 que es 1. Operamos y nos queda 8 por elevado a menos 17 N. Evidente una fuerza muy pequeña. ¿Cuál sería la aceleración? Bueno, esta aceleración que es la fuerza que ejerce el campo magnético es también la fuerza centrípeta y por lo tanto lo podemos calcular de dos formas. Sencillamente aplicamos la segunda ley de Newton. Aceleración igual a fuerza partido masa nos da este valor. Pero también podríamos haberlo calculado. Esta sería la aceleración centrípeta y por lo tanto sería igual a V cuadrado partido R. V no lo dan, R lo hubiéramos calculado y se obtiene el mismo valor. 8,8 por elevado a 13 metros segundo cuadrado. Evidentemente una aceleración grandísima. Bueno, pues listos papeles. Hasta luego.